¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas. El capítulo de hoy comienza con Haddan. Ender ha dejado a Fido al saber que es un estafador, pero lo que nadie sabe es que Haddan y Fido están aliados, y primero hicieron creer a todos que Fido había enamorado a Haddan perdidamente, hasta que una mañana, Semal, llama a Kumru para decirle que su madre ha sido estafada por Fido. Él robó toda su fortuna y se fue. Lamentablemente, Haddan se intentó quitar la vida y está en el hospital de urgencias. Kumru no lo puede creer y sale corriendo para allá. Haddan se ha tomado unas cápsulas vacías para que le hicieran un lavado de estómago y que todo parezca creíble. Kumru entra a la habitación en donde está su madre y Haddan le dice que ese hombre, Fido, fue contratado por Yildiz y Ender, pues él le dejó una carta antes de irse, confesándole todo. Kumru pregunta quiénes se creen esas mujeres para hacer tal cosa, y le pregunta a su madre por qué le dio el poder a ese hombre de manejar su dinero. Haddan responde que él le dijo que tenía enemigos y le pidió ayuda asegurando que le devolvería todo lo que le prestara. Ella estaba enamorada, pero todo fue una mentira y Fido se llevó todo su dinero. Kumru le pide que se calme y le dice que la tiene a ella como hija quien se encargará de todo. También pondrá a Yildiz en su lugar. Ella abraza a Haddan y le dice que cuando salga del hospital se irá a casa con ella. Por otra parte, hace unos días, Nurgul, la empleada de Yagatay, fue encontrada por Ender haciendo cosas indebidas en casa mientras su jefe no estaba. Como fue despedida, ella ha decidido vengarse y vemos que unos policías van a casa de Yagatay y le dicen que ha sido denunciado por acoso por la señorita Nurgul. Él es llevado a la comisaría a dar su declaración en la cual Yagatay asegura que él ni siquiera ha tocado a esa mujer. La despidió porque se aprovechó de su confianza e incluso tiene las grabaciones. El policía le dice que la mujer dice que él tiene grabaciones de su habitación y que él la amenazó con subirlas a internet. Yagatay responde que nada de eso es cierto. No acepta la acusación e incluso pondrá una contrademanda por difamación. Al día siguiente, Yagatay llama a Yildiz para comentarle lo que pasó y también para pedirle que en la contrademanda ella sea su testigo. Eso le ayudaría mucho. Yildiz responde que no hay problema. Después de colgar, vemos que Haddan y Kumru llegan a casa y se acercan a Yildiz y Dogan, quien le dice a Haddan que teniendo en cuenta todos los errores que ha cometido hasta ahora, quiere que se vaya inmediatamente. Kumru responde que eso no pasará. De hecho, ha decidido pasarle todas sus acciones a su madre. Ante ella, tiene a la nueva accionista y socia de la empresa. Dogan y Yildiz están muy sorprendidos. Yagatay y Sedai miran el resultado de una prueba de ADN que ambos se tomaron, la cual dio negativo. Yagatay le pide a Sedai que le pida a su tía en Adana que venga a Estambul y después le dice que es hora de hacer lo que tenían planeado. Ellos se van a la empresa y de repente, Yagatay sale con Sedai peleando y gritándose por toda la empresa, de manera que todos los vean. Ellos se gritan y Yagatay le dice que no quiere volverlo a ver en la vida. Kaner los separa y al ver esto, Murat va a informárselo a Dogan, quien le ordena que siga a Sedai. Kaner lleva a Yagatay a la oficina para que se calme. Yagatay actúa muy bien frente a él y después de que Kaner se va, este sonríe y llama a Sedai. Él le dice que Kaner se ha dado cuenta de todo y Sedai le cuenta que lo mejor de todo es que Murat también lo está siguiendo. Yagatay le pide que lo guíe al lugar que planearon. Sedai conduce hasta un laboratorio y entra. Murat llama a Dogan para informarle y le dice que esperará a que Sedai salga para entrar y hacer todo lo necesario para que la prueba de ADN que Seguro está haciendo salga positiva. Dogan dice que Seguro él ha ido con la muestra de Yagatay así que todo debe salir bien. Es el momento en que Yildiz debe ir a la corte a dar su declaración como testigo. Ella le dice al juez delante de Yagatay y su abogado que su exesposo no es el tipo de hombre que acosaría a una mujer. Es un excelente hombre y empresario, así como padre. Ella da fe de ello y si se divorciaron fue por otras diferencias. Yagatay sonríe mientras la escucha y se lo agradece. Murat va a ver a su jefe después de haberle acatado la orden del laboratorio y le dice que todo está listo para que la prueba salga positiva. Saldrá lo más rápido posible. Murat también le informa que envió a uno de sus hombres a la corte y supo que Yildiz testificó a favor de Yagatay en el caso de acoso. Las acciones de Nurgul fueron un plan de Dogan por lo que él se enoja y se pregunta por qué Yildiz tenía que hacer eso. Al día siguiente Ender entra a la oficina de Dogan para mostrarle la clase de persona que es en verdad Haddan. Kaner había puesto un micrófono y Ender le muestra la grabación que tiene de Haddan hablando con Semal sobre Fido. Dogan responde que él estaba en la oficina de Haddan cuando esa conversación tuvo lugar. Resulta que Haddan ya se había dado cuenta del micrófono en su oficina y con Dogan hicieron esa trampa para comprobar que fue Ender quien lo puso. Sin embargo, Ender le dice a Dogan que fueron muy inteligentes pero lo que no saben es que había un segundo micrófono que siguió grabando. Ella le enseña una segunda grabación en la que Haddan insulta a Ender y le ordena a Semal que nadie se entere de su relación con Fido. Dogan molesto dice que hablará con Haddan y Ender responde que más le vale que lo haga. Ella es accionista de la empresa pero no deben permitir que los engañe así. Dogan le dice que de hecho piensa que ambas son iguales. Ender le pide que no diga eso. Ni 10 Haddan la igualarían y se lo demostrará. En la tarde, la empresa tiene una fiesta para los socios. Sedai ha hecho creer a Dogan que está de su lado y se para a su lado. Yagatai toma el micrófono para dar un discurso y luego termina diciendo que ha tenido que enfrentar las traiciones de muchas personas. Sedai dice frente a todos que él también tiene algo que decir y Yagatai le pide que pase al frente para hacerlo. Dogan piensa que Sedai hará pública la noticia de que es hermano de Yagatai pero por el contrario, Sedai pone un video en donde aparece su tía confesando que Dogan Jirdirim le dio dinero para decir que Sedai y Yagatai eran hermanos. Todo fue un montaje y está arrepentida de haberse prestado para eso. Todos están completamente sorprendidos y Dogan más enojado que nunca. Yiris le pregunta qué significa todo esto. Yagatai abraza a Sedai y les dice a todos que solo fueron víctimas de los planes de su gran director. Dogan se aleja y le dice a Murat que ya no soporta más a Yagatai. Debe morir. Esto no puede seguir así. Murat queda sorprendido. La noche siguiente, Kumru y Ekín se han quedado solos en casa ya que Dogan ha viajado con su esposa y todos los socios a otro lugar. Kumru ha estado sospechando sobre las salidas nocturnas de Ekín y esta noche decide seguirlo. Ella ve que Ekín llega a un lugar apartado en su auto y se baja para caminar un poco. Después persigue a un hombre ebrio y lo llama por su nombre. El hombre se voltea y le pide que no lo moleste. Pero Ekín le dice que debería darle vergüenza a golpear a las mujeres. Es por eso que lo hará pagar. Él lo tira al suelo y comienza a golpearlo repetidamente para después poner sus manos alrededor del cuello e intentar matarlo. Kumru está tan aterrada que sale de su escondite y le grita que se detenga. Ekín se pone de pie muy sorprendido. Kumru lo mira con lágrimas en sus ojos y una gran decepción. Esta temporada termina el día siguiente. Dogan pone en marcha su plan de terminar con la vida de Yagatai. Uno de sus hombres ha cortado los frenos del auto de Yagatai. Dogan también se entera de que Ender regresará a Estambul con él, pero le dice a Murat que eso es mejor. Así podrá deshacerse de los dos de una vez por todas. Dogan había tenido una discusión con Yildiz porque no le había contado que en el hotel donde están se encuentra una exnovia de Dogan. Yildiz se ha molestado tanto por esto que ha hecho sus maletas y le ha pedido a Ender que la lleve con ellos. Poco después, Dogan ve que las cosas de su esposa no están y la llama para preguntarle en dónde está. Yildiz responde que va a reunirse con su hijo. Yagatai y Ender la están llevando. Dogan impactado le grita que se baje de ese auto ahora mismo, pero Yildiz no le obedece y cuelga la llamada. Dogan sale corriendo del hotel con Murat, pero es muy tarde. Yagatai ve al frente en una curva a un camión y se da cuenta de que no tiene frenos. El asustado les pide a Ender y Yildiz que se sostengan fuerte y manda el auto hacia un abismo. El auto da muchas vueltas y queda debajo de la montaña completamente destrozado. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.